Renoubier, la filosofía crítica. Contemporáneamente al resurgimiento del criticismo en Alemania, el retorno a Kant era defendido en Francia por Carlos Renoubier, 1815-1903, que publicó entre 1854 y 1864 los cuatro volúmenes de sus ensayos de crítica general. Escribió también otras obras, La ciencia de la moral, 1869, 1869, Ucronía, 1876, Ensayo de una clasificación sistemática de las doctrinas filosóficas, 1885-86, La nueva monodología, en colaboración con Pratt, 1899, Los dilemas de la metafísica pura, de 1903, Historia y solución de los problemas metafísicos, 1901, El personalismo, 1901. Renoubier declara explícitamente que aspira a continuar y llevar a término la obra crítica de Kant y que acepta del positivismo la reducción del conocimiento a las leyes de los fenómenos, porque esta reducción concuerda con el método de Kant. Por consiguiente, la filosofía tiene por objeto establecer las leyes generales y los límites del conocimiento y renoubier tacha de idolatría y fetichismo filosófico toda metafísica, descubriendo el principio de ella en la distinción entre realidad y representación. Como tantos otros kantianos y neocantianos, cree que el principio fundamental del criticismo es la reducción de toda realidad a representación. La primera consecuencia de este principio es la eliminación de la cosa en sí y de todo absoluto. En cuanto a representación, la realidad no es más que fenómeno, pero el fenómeno es esencialmente relatividad. No existe sino en relación con otros fenómenos, de los cuales es parte o en los cuales entra como parte de un todo. Todo lo que se puede representar y definir es relativo y la afirmación de una cosa en sí o de un absoluto es intrínsecamente contradictoria, porque pretende establecer o definir mediante relaciones lo que está fuera de toda relación. En la relatividad de los fenómenos se funda la ley que define renoubier como un fenómeno compuesto, producido y reproducido de modo constante y representado como la relación común de las relaciones de otros fenómenos distintos. Desde este punto de vista, todos los seres son conjuntos de fenómenos unidos por funciones determinadas. Así, la conciencia es una función especial de los fenómenos que se manifiestan en esa esfera representada, que es el individuo orgánico. El saber y la ciencia tienden a establecer las relaciones entre fenómeno y fenómeno entre ley y ley, buscando una síntesis única cuyos límites le corresponde a la crítica establecer. Todo el saber se funda, por tanto, en la categoría de relación, de la cual son determinaciones y especificaciones las demás categorías del conocimiento, el número, la extensión, la duración, la cualidad, el devenir, la fuerza, la finalidad, la personalidad. Esta última es la misma categoría de la relación en su forma viviente y activa. La introducción de la personalidad o conciencia y de la finalidad entre las categorías constituye el aspecto más original de la doctrina de Renoubiere respecto a la de Cam. Por lo que se refiere a la finalidad, Renoubiere observa que la ley del fin no es menos esencial para la constitución del espíritu humano que la ley de causalidad, y que el hombre que la implanta en todos sus actos y la aplica para dirigir todos sus juicios es el mismo único hombre que considera causas y cualidades. En cuanto a la categoría de personalidad, Cam la excluyó de las categorías, pero la introdujo luego como yo pensante, con lo que dio paso al idealismo, pero en realidad es una forma de nuestros juicios como las otras categorías. ¿Acaso por el hecho de que la conciencia se identifique como el filósofo debe impedirle a este dedicarle una parte en la obra que ella reivindica totalmente? El objeto de la crítica es precisamente estudiar el yo como algo distinto del yo y como una entre las otras cosas representadas. El concepto del saber como relación y sistema de relaciones lleva a Renoubier a considerar la posibilidad de un sistema total, de una síntesis completa de las relaciones la cual sería el mundo. Renoubier elimina las antinomias enumeradas por Cam a propósito de esta idea, eliminando de ella el carácter de infinitud, o sea, aceptando sin más las tesis de las antinomias kantianas y rechazando las antítesis. Lo infinito es siempre internamente contradictorio cuando se considera real puede ser admitido en el campo de lo posible no en el de la realidad fenoménica.